¡Hola, hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Soy Pastelucas. La tarde de hoy en Cocinando con Pastelucas vamos a preparar pozole. La verdad es que nunca lo he hecho, pero ayer mi primo nos mandó maíz pozolero y lomo de cabeza de cerdo, así que pues dije, hay que preparar un buen pozole para las fiestas patrias. Evidentemente este video se los voy a compartir después de las fiestas patrias, pero el pozole es típico en México y la verdad es que lo comemos en muchas ocasiones, pero en las fiestas patrias es un clásico. La verdad es que ya estuve viendo algunas recetas, los ingredientes son sencillos, aunque se lleva su largo rato de cocción, así que vamos a ir viendo los ingredientes y recuerden que se los dejo en la descripción del video. ¡Vamos acá abajo! Yo aquí ya tengo los granos de el maíz pozolero, que están precocidos. Ya los enjuague muy bien, que se enjuagan como si fuera arroz y entonces ahora hay que ponerlos a cocer. Así que pues vámonos a la estufa. Bueno, aquí ya está el agua prácticamente a punto de empezar a hervir, así que aquí mismo voy a echar mis granos de elote. Aquí los voy a dejar, se tienen que reventar y en 45 minutos más o menos voy a regresar a ver cómo están. No les voy a poner sal ni nada, así tal cual como están. Y mientras, bueno, yo les voy a ir enseñando el resto de los ingredientes para nuestro pozole. Bueno, ya nuestro maíz pozolero ya se está cociendo y vamos a ocupar obviamente nuestra carne de cerdo. Esta es lomo de cabeza de cerdo. Este es un corte clásico con el que se hace el pozole. También se le pueden agregar otras partes del cerdo, como el espinazo. Inclusive vi un video que le ponen oreja. Y también hay gente que lo hace con pollo. A nosotros el que nos gusta es con carne de puerco. Vamos a usar cebolla, ajo, obviamente sal y vamos a hacer un costalito o un sachet con hierbas de olor. Vamos a usar laurel, un poquito de tomillo y un poquito de mejorana. Yo voy a poner aquí ahorita es media cucharadita de mejorana, media cucharadita de tomillo, que además están un poquito copeteadas ambas, eh. Voy a poner dos hojitas de laurel y voy a agregar dos ajos manchacados. Son unos ajos gigantes, eh. Pero se los voy a poner ahí. Voy a hacer ya un nudito. Y ahora sí, vámonos hacia la estufa. Miren, dejé esto tapado. Estoy a fuego medio. Ya lleva pues unos 45, 50 minutos porque sonó ya hace un ratito la alarma. Y miren cómo ya se empezaron a reventar los granos de maíz. Huele riquísimo. Y entonces ahorita ya voy a agregar la carne. Así, tal cual. En trozo como va. Y después la vamos a deshebrar. Ya nuestro maíz obviamente se va a terminar de cocer con la carne para que empiece a soltar sabor. La carne yo la dejé fuera del refri desde muy temprano para que entonces estuviera a temperatura ambiente y a la hora que yo lo meta aquí no me baje la temperatura del agua. Voy a echar de una vez mi costalito. Que además lo que voy a hacer con mi costalito es que lo voy a dejar aquí amarrado a mi mango de la olla para que entonces luego sea más fácil sacarlo. Aquí lo voy a dejar para que empiece a soltar todo el sabor. Todavía no voy a poner sal. Voy a agregar ya media cebolla. Voy a dejarle otro rato aquí para que siga cocinándose. Y vamos a esperarnos hasta que la carne esté lista. En un rato más ya agregamos la sal y vamos probando a ver cómo va soltando aquí las especias el sabor. Y lo voy a dejar tapado. Pero lo voy a dejar tapado con una ranurita. En un rato voy a regresar porque va a empezar a soltarme espuma a la carne y hay que quitarla. Entonces aquí lo voy a dejar pues unos 50 minutos pero en el inter voy a venir a revisar a ver cómo vamos y ya después ponemos la sal y vamos viendo cómo va el sazón. Miren ya pasaron 40 minutos. Miren ya cómo está el grano reventado. Entonces en este momento ya que el grano reventó ya se siente suave. Vamos a empezar a condimentar ya con la sal. No ha sacado espuma a la carne. Voy a poner ahorita voy a poner una cucharada de sal y vamos a ver ahorita ya que se combine bien cómo va el sabor. Y si le ponemos un poco más. Esto tiene que seguir hirviendo todavía por un buen rato. Tenemos que checar cómo está la carne a ver si ya está suave. Y vamos a ir viendo cómo va quedando el sabor de nuestro pozole. Entonces pues al ratito regresamos a ver cómo va esto. Ya sacamos la carne y la deshebramos. Entonces ahora la voy a regresar. Ya tengo ahí en la olla. La voy a regresar para que dé otra vez un hervor todo junto ya con la carne deshebrada. Sí le puse más sal y pues ya ahorita que esté esto hirviendo está listísimo para servir. Entonces ya en un ratito retiro la cebolla, retiro esa chet y servimos. Muy bien ya hirvió un ratito aquí con la carne deshebrada y pues ahora sí ya vamos a servir. Ya saqué la cebolla y pues obviamente vamos a servir en nuestros platos pozoleros ¿verdad? Como debe ser. Y obviamente este es un plato único ¿eh? Y ahorita van a ver lo que se le pone para adornar el plato por así decirlo. Muy bien entonces lo que nosotros le ponemos es cebolla picada. Obviamente aquí pues las cantidades son al gusto ¿no? Orégano, chile piquín y limón. Hay quien le pone lechuga, quien le pone rábano. Luego también le llegan a poner chicharrón, que el chicharrón es la piel del cerdo que la meten a freír en manteca de cerdo. Entonces hay quien se lo pone. A mí me gusta comérmelo aparte porque no me gusta rebojado el chicharrón. Y también se sirve para acompañar con tostadas, puede servirse con aguacate y bueno ya ahí es al gusto del consumidor. Pero este consumidor así le gusta el pozole. Muy bien, pues ahora sí ya vamos a probar nuestro plato de pozole, ya que está muy adornado. Y pues miren aquí ya va unos granos y por acá está la carne. Déjenme ponerle un poquito de caldo. Quedó muy bueno. No está difícil. Sí lleva sus buenas horas de cocción, pero la verdad es que vale muchísimo la pena. Queda muy rico. Así que los invito a que lo preparen para nuestros amigos del extranjero. En cualquier tienda que vendan comida mexicana seguramente van a encontrar el maíz pozolero, ya precocido, que lo venden en bolsas o en lata, para que puedan preparar este riquísimo pozole blanco que es estilo guerrero y que es delicioso. Se los recomiendo. Y pues acá con un pedacito de chicharrón. Muy bueno. Así que cuando lo preparen no se les olvide sacarle foto y mandármelo para la sección Cocinando con Paz de Lucas. Les mando besitos. Buen provecho. Bye, bye.